¿Por qué me miran así? Estábamos muy preocupadas, eso es todo. Entonces, te revisó el doctor. Sí. ¿Y qué te dijo el doctor Álvarez? No, que sigue todo igual. Ahí, ahí estamos. Me dio una medicación que podría aprovechar y tomarla ahorita. Sí, por supuesto. Ahora las veo. Aterno. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué me está mintiendo? ¿Qué es lo que está ocultando, mamá? Mira, no pensemos lo peor. Tal vez no quiere preocuparte, tal vez no se ha sentido del todo bien, está empeorando su enfermedad y te está inventando mentiras. Ay, no sé. No, mamá, pero ves que no fue con ningún doctor. Bueno, tal vez fue con algún doctor, pero con el doctor Álvarez seguramente no fue. La secretaria fue muy clara. El doctor está fuera del país. Chiquita, yo lo que te pido es que no te preocupes. Sí, tranquilízate. Tú busca lo mejor para ti, tu bebé. Y yo me encargo de preguntarle a Oscar dónde andó. Tranquila. Gracias, mamá. Sí. Aldo no nos va a dejar tranquilos, ¿entiendes? Cassandra, ya, ya, ya te entendí. Sí. El que es hasta aquí. Sí lo vamos a matar, sí vamos a acabar con él, pero vamos a seguir con el plan. Ya, relájate. Te voy a salir. ¿Y tú dónde vas? Ya, ¿dí qué te importa? ¿Es una mujer? Sí, sí es una mujer. ¿Quién? Mi madre. Anda, tienes madre. Aparentemente. Oye, ten cuidado, ¿eh? Conmigo no juegues. La tercera vez esta semana que me amenazas. Ya no te creo. Te amo un rato, mi amor. ¿Sí? A ver si ya llego mi abuela. Recuerda, recuerda que te amo. Y yo a ti. Ay, neto, neto, neto. Ahora sí oto que saliste de viaje. Muy bien. Muy bien, mi amor. Pero Pedro está muy bien. Hace tiempo que no lo veía reírse tanto. Qué bien, mi amor. No sabes el gusto que me da por ti. ¿Y cómo estás? Feliz. Feliz, feliz. Tu mensaje me dejó muy tranquila. Qué bueno, mi amor. Yo quiero que siempre estés bien. Yo quiero que siempre estén bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, mi amor. Dime. ¿Tú nunca has pensado en la posibilidad de que Oscar te esté mintiendo acerca de su enfermedad? No. No, claro que no. Recuerda que fue el doctor quien me dijo que Oscar estaba entrando en fase terminal. Además, yo he visto cómo sufre. He visto cuando se queja de sus dolores. Oscar la está pasando muy mal. No, 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 no te preocupes. Lo que pasa es que se me hace muy sospechoso. Digo, tampoco quiero que se mueran y le deseo la muerte. Pero no quisiera que te estuviera reteniendo con una mentira. ¿Y cómo está tu mamá? Bien. ¿Sabes? Desde que regresó, regresó muy campeada, muy... Con mucha energía. Se ve hermosa. Y está feliz. Lástima que mi papá se empeñe en hacerle la vida de cuadritos a todo mundo, ¿no crees? Sí. Bueno. A mí, la verdad, me pareció muy buen detalle de su parte que, a pesar de saber quedar dos, mi papá... Cuando vino a verme, no me dijo nada. Y me trató como siempre. Ay, no lo va a hacer, More. Mi mamá es una persona muy... decente. No va a hablar del tema ahorita. Y ¿sabes qué? Yo estoy feliz. Estás tú. Está mi abuela. Está mi mamá. Algo que me hace falta, te lo juro que es Leo. No sabes, yo lo quería mucho. Era mi primo. Morena era el único primo que tenía. Yo también lo quería mucho. Pero bueno, solamente quería saber cómo estabas, ¿sale? Gracias por venir. Ya me voy, entonces, hermanita. Está bien. Más bonito. Hermanito. Te quiero. Yo también. Buenas noches, querida. Pues lo serán para ti, Casandra. Todos en esta casa estamos muy decepcionados. Imagínate si eso fue ahora, ¿qué será cuando te corra a ti y a tus hijas de mi casa? Sueñas muy alto, ¿eh? Yo que tú tendría cautela. ¿Cautela? ¿De quién? Porque yo no veo a alguien que me pueda dar batalla. Pobrecita. Aunque te llenes de joyas, no se te quita lo zorra. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿me escuchaste? ¿Qué pasa? Oscar, ¿qué pasó? No sé, no sé. ¿Pueden disparos o qué? Yo voy a ir a ver. No, no, mejor quedes aquí. No se muevan de aquí. Yo voy. ¿Qué pasa? Con cuidado, por favor. Dios mío. Pero igual es otra cosa. No, no. Era clarísimo, eran disparos. ¿Qué pasó, mamá? Dios mío. ¡Papá! ¡Alto! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Papá, ¿qué te pasa? ¡Papá! ¡Tío! ¿Qué pasó? ¿Alguien vio a quién le pudo haber disparado? No, no, no. ¡Eso! ¡No! ¿Es Aldo? Dios mío. Yo ya llamé a la policía, ya debe estar por llegar. ¡Me mataron a alguien! ¡Papá! ¡Me lo mataron! ¡Oh! Daniel, ¿tú viste si alguien salió de la casa después de los disparos? No, no, no vi a nadie. Dios mío, entonces a lo mejor siguen en el jardín o... ...o en la casa. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!